Seguimos recorriendo centros de colectividades en esta primera de las dos noches de la Noche de las Colectividades, el nuevo evento en Rosario. ¿Qué tal Horacio? Estamos en el Centro Asturiano de Rosario. Horacio Castaños, Presidente. Muy bien, es la cuarta presentación y la verdad que este año nada que ver con el año pasado. Justamente es tan corto el repechaje que hay acá que uno no sabe qué actitud a adoptar, porque por ejemplo el año pasado vendimos, no creo que no vendimos ni la mitad de lo que se vendió para hoy. Para el viernes. Exacto, sí, sí. No, no, en los dos días, en los dos días fue un desastre. Entonces cuando uno agarra, tiene este periodo tan corto, no sabe uno qué comprar o para tener, porque aparte como son todas comidas que se hacen en el momento a diario, queda después que no, no, hay que entrar, si vos te llevas esto, yo me llevo el otro, el otro y... O sea que hoy prácticamente han terminado el stock para mañana, van a tener que cocinar de emergencia. Exacto, mañana nosotros por ejemplo de manzana, ya que nos lo hace una señora, ya la llamé por teléfono si me puede preparar una tarta de manzana para mañana. Y tenemos que salir a comprar porotos, por ejemplo, para la fabada, pero la fabada ya hace una hora que se terminó. Aclaremos a la audiencia que estamos haciendo esta nota ya pasada la medianoche y todavía hay público y todavía hay gente entrando, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que ya un poco ya se cortó, pero tuvimos de las ocho y media de la noche hasta las once, once y media, un continuo trabajo. Nos quedan algunas empanadas criollas, digamos, y tenemos empanadas gallegas también, pero tortillas, por ejemplo, que no pensábamos hacer y bueno, y un grupo, porque la que hace las tortillas está en España. Y así que, bueno, y yo, bueno, vamos, y ahí dos o tres se animaron a hacer y hemos liquidado todas las tortillas. Y los postres también. Sí, postres queda poco también, pero hay un par de arroz con leche están ahí. Reservados. Reservados. Horacio, y encima con la actuación maravillosa del Grupo La Santina. Exacto, sí, sí, está muy bien y aparte pasamos videos con paisajes de Asturias, regiones de Asturias, está la parte allá cultural que hay. Es un poco abrir, como es la idea de la municipalidad, abrir el centro a la ciudad, que en el caso nuestro está más que abierto siempre, ¿no? Porque siempre no, igualmente que en el Prado y eso. Y de paso también ya están invitados el 5 de octubre de este año, está la fabada. Contáselo a la cámara y lo repetimos, porque acabas de verlo en la promoción que han dejado en las mesas. Muy vivos están, han dejado la propaganda en cada una de las mesas. 5 de octubre se realiza la tradicional fabada anual del Centro Asturiano. El 110 aniversario en el Centro Asturiano, Wilde 550. Zona oeste de Rosario. Exactamente. Prado Asturiano. Nos anticipamos, porque el cumpleaños nuestro es el 1 de noviembre, pero viene colectividades y todo eso, y aparte hay varias instituciones en el país que cumplen 100 años, tenemos Mar del Plata este año, cumple, y Mendoza. Entonces esas fechas están cubiertas, están reservadas. Entonces, bueno, anticipamos nosotros para no perder nuestro aniversario. Si el viernes trabajaban así, en el sábado, que es la última noche de este evento nuevo, cuarta vez que se hace en la ciudad de Rosario, la noche de las colectividades, van a trabajar a full time. Esperemos que sea así. Muchas gracias por esta nota. No, por favor, gracias a ustedes. Y nos encontramos el 5 de octubre. En Wilde 550, Centro Asturiano, Prado Asturiano. Ahí estaríamos. El 110 aniversario. Conversábamos con nuestro amigo Horacio Castaño, presidente del Centro Asturiano de Rosario, y ahora vamos por esos... Y ahora vamos por esos... Arroz con leche. Muchas gracias. Sí.